Iniciamos Nuestro equipo de desarrolladores tiene el gusto de presentarles el e-commerce Flimarket Esta página web fue desarrollada para una comunidad de personas que quieran comprar o vender productos tecnológicos tanto nuevos como usados Flimarket es una plataforma que permite a los usuarios no logueados tener información de los productos disponibles junto con sus principales características y comentarios de usuarios y si así lo desea la posibilidad de agregar algún producto al carrito de compras Al ingresar al carrito de compras se nos indica que debemos estar logueados En caso de no tener una cuenta puede registrarse o ingresar con una cuenta de Google En este caso me voy a loguear con mi cuenta de administrador Una vez ingreso a mi cuenta puedo observar mi perfil junto con la opción de modificar alguna información si así lo deseara Ahora que nos encontramos en la aplicación desde una cuenta registrada podemos hacer uso del carrito Aquí se puede eliminar algún producto que ya no queramos comprar o añadir algún otro producto También podemos elegir las cantidades a comprar de cada producto de acuerdo con la cantidad disponible Una vez estemos seguros de los productos que queremos adquirir lo que sigue es pagar El botón Pay nos permite ingresar a la pasarela de pago donde debe completar el formulario con sus datos y elegir cómo pagar Elegiremos pagar con Paypal Ingresamos la cuenta Paypal y clickeamos en completar compra Al terminar este proceso se enviará al correo del usuario un mensaje notificando sobre el estado de la compra Como puede observar en mi correo asociado a la cuenta de Fleet Market Acaba de llegar el mensaje de notificación Al final puede vaciar el carrito Continuamos con el dashboard Inicialmente podrá observar estadísticas sobre la utilidad de la página como ganancia por productos vendidos cantidad de usuarios registrados cantidad de productos disponibles y las ventas hechas Además se muestra un diagrama de barras con las ventas de un producto versus la ganancia Continuamos en la pestaña de usuarios donde podrá ver los usuarios o clientes registrados y los usuarios que tienen el rol de administradores Ya que mi cuenta es de administrador puedo convertir algún usuario en administrador o eliminar su cuenta En la pestaña de productos está la opción de actualizar o eliminar algún producto que también puede agregar un nuevo producto para vender En este punto es importante resaltar que la opción de agregar algún nuevo producto es la única funcionalidad del dashboard que estará disponible para un usuario que no sea administrador La pestaña de órdenes incluye un reporte de las compras realizadas y si su proceso se llevó a cabo correctamente o hubo algún error Y por último están las categorías de productos que se venden teniendo la opción de agregar o quitar alguna categoría ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!